No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Vaya, Martaíla! El amor de mi vida. Cuando me sentí, vengo que identificar mis canciones. A mi te paseo para una rosa de huella Ay, yo soy Cristina Isabel La reina de mis amores Yo soy Cristina Isabel La reina de mis amores La reina de mis amores